Queridos amigos de Yo Creo en Dios, el comienzo del nuevo día es el más importante para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Debe ser el momento con el que iniciemos una nueva experiencia de vida y qué mejor que hacerlo dando gracias a nuestro Dios y a la vez poniendo nuestra vida en sus manos y de esta manera tener un día grandioso y positivo para nosotros. Por eso te invitamos a hacer esta oración todas las mañanas antes de iniciar tus actividades con toda la fe y todo el amor, sabiendo que el Señor guiará nuestros pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tocar la luz del día a mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento, Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor, en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorriuncillo busca abrigo en Tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante Tus ojos y dejarme penetrar por Tu mirada. Delante de Tus ojos, Señor, me siento pequeño y frágil. Derrama al comenzar la mañana Tu ternura y Tu bondad para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea. Y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansiedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de Tu amor y camino hacia Ti. Firme de que me acoges en Tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en Tu presencia y que tema apartarme de Ti. Guíame, Señor, Tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a Tu ley. Y Tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven. Y que Tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Señor, que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy Tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo Tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga Tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy. Porque todo lo espero de Ti, Dios mío. A Ti me acojo, Señor, al comenzar el día. Protégeme. En Ti pongo mi confianza como un niño en su madre. Ayúdame. A Ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A Ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. Acógelo. A Ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza. Anímame. Mi corazón te ama y lleno de gozo se regocija en Ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Como un gran escudo, defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden, mientras yo voy viviendo el día de hoy. Ahora haz un Padre nuestro y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.